Vamos con más información al pronóstico del tiempo. La temperatura oscilando entre los 19 y 20 grados. Tenemos humedad del 85%. El viento se dirige del sueste a 7 kilómetros por hora. La presión se encuentra en 1015 milívares. Estamos esperando llegar el día de hoy a una temperatura máxima de 22 grados. Probabilidad de alguna llovizna ligera, sobre todo para la madrugada. Para el día de mañana estamos esperando cielo medio nublado, máxima de 25 grados. Viernes y sábado lluvias muy generalizadas para toda el área metropolitana. También para todo el noreste el sábado alcanzando 19 grados. A partir del domingo medio nublado y después del lunes. Y se espera que para el resto de la próxima semana estemos disfrutando de días de mucho sol y también de calor. Hay que aprovecharlos porque ya van a ser los últimos días para esta temporada. El día de hoy dos canales de baja presión favorecen la humedad. La entrada de humedad tanto del Golfo de México como del Pacífico. Manteniendo todas las probabilidades de lluvia tanto para la región del norte como para el centro. Así es que extremar precauciones. En el resto del país cómo van a estar las condiciones. Muy bien, para Saltillo alcanzando 21 grados. Chihuahua lluvia a lo largo del día a extremar precauciones. Haciendo planes ya que para el fin de semana continúan estas lluvias. Máxima de 23 grados. Para Tijuana 19, Guadalajara por ahí de los 26. Acapulco alcanzando 33 grados. Cielo medio nublado. Veracruz con alguna llovizma ligera a lo largo del día. 25 grados temperatura máxima. Cancún por ahí de los 29, 30 grados. Haciendo un poco de calor. Para Mérida también la temperatura máxima será de 30, 31 grados. Para Oaxaca probabilidades de chihuasco de manera sumamente islada. También se esperan por la madrugada. 27 grados para Tampico. Lluvia muy generalizada. Para Del Naredo medio nublado alcanzando 27 grados. Para San Antonio y para Houston también medio nublado. Por ahí de los 26, 27 grados. En Torreón alcanzando 26. Para el DF medio nublado en algunos lapsos del día. Mínimas que van desde los 8 grados. Para Mazatlán 30. En Hermosillo completamente despejado. Alcanzando un máximo de 28 grados. Temperatura sumamente agradable. Hay que aprovechar para realizar actividades al aire libre. La fase lunar siguiente, luna llena, a partir de este miércoles 28 de noviembre. Después de las 8 con 46 minutos. Más adelante regreso con la información completa. Continuamos. Muchas gracias a Michelle Orozco por la información.